Jolín y de Abru, las figuras festivas representantes de Baracaldo con Carmenac vuelven a estar presentes en las propuestas que el jurado de expertos y expertas han escogido como aspirantes para representar los Carmenac y los Baracaldo con Carmenac de este mes de julio. Los y las baracaldesas pueden elegir desde esta mañana su propuesta favorita para que se convierta en el cartel que dará imagen a las fiestas de Baracaldo. Para ello se podrán visitar los centros cívicos de Cruces y Clara Campoamor o acceder al perfil de Facebook del Ayuntamiento de Baracaldo para votar. Tres han sido los carteles preseleccionados por el jurado para someterse a la opinión del público. El mecanismo de votación es idéntico al de años anteriores. Se habilitarán siete días naturales hasta el 21 de mayo para que los baracaldeses y baracaldesas puedan mostrar sus preferencias. Para ello podrán acercarse al centro cívico de Cruces o Clara Campoamor donde se han expuesto las tres opciones junto a una urna en la que se depositarán los votos. También se facilitará la votación a las vecinas y vecinos de forma online en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento. En ello se habilitarán una sección en la que se mostrarán los tres carteles y para votar bastará con pinzar al botón Me gusta. La elección del ganador dependerá en un 50% de la participación ciudadana y en el otro 50% de la votación de la propia Comisión Municipal de Fiestas.